En el presente, Malcom el de en medio ya no es más una serie, sino que se ha convertido en un patrimonio de la humanidad. Y es que es de esos programas que por más nuevos shows que haya en la tele, jamás pasará de moda y nunca nos aburrirá. Sus personajes y episodios están tan bien escritos que lograron convertirse en un miembro más de nuestra familia. Malcom siempre fue mi serie favorita de niño y estoy seguro que para la mayoría de los que están viendo este video también. Pero a pesar de ser tan perfecta argumentalmente hablando, es curioso que al mismo tiempo resulta ser una de las comedias con más errores de producción. Ya que en casi cada episodio hay un par de errores de continuidad bastante notorios o incluso momentos en donde aparece a cuadro algo o alguien que no debería estar ahí. Es por esto que a modo de curiosidad, hoy decidí reunir los mejores errores de dicho programa para que se diviertan un rato, descubriendo cosas que quizá nunca notaron en la serie. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Debo destacar que a pesar de que se trata de uno de los errores más conocidos de Malcom, el detalle del miembro del crew en la toma sosteniendo una cubeta en el episodio del vestido rojo, lo he dejado afuera precisamente porque decidí enfocarme en otros no tan conocidos. Ahora sí, empecemos. Muchos recordarán que en el episodio piloto, aparte de tener que lidiar con la idea de convertirse en un Krillboin y de ser obligado por Lois a volverse amigo de Stevie, Malcom también tiene que soportar los abusos de un niño bully llamado Dave Spad, de quien se harta al final y rocía con leche chocolatada. Lo importante aquí es que después de que sus amigos se ponen en su contra por haber golpeado a Stevie, este retrocede y se aleja de la multitud, siendo lo curioso que cuando esto sucede, el chico no tiene una sola gota de chocolate en su cara ni en su ropa. En el episodio 4, cuando Malcom se agarra a madrazos con otro bully que resultó ser menor que él, tenemos también una trama secundaria donde Francis pretende hacerle una broma al comandante Spangler reemplazando las fotos de las diapositivas, pero cuando a este le regresa la broma poniendo fotos de él haciendo cochinadas, de la vergüenza Francis se escabulle aparentemente hacia afuera del salón intentando huir, pero segundos después cuando Spangler sigue hablando y dice que continuarán al siguiente día con las diapositivas correctas, Francis se encuentra de nuevo en la misma posición de antes como si nada. En el episodio 5, que es cuando Malcom se vuelve niñero, la escena de introducción nos muestra a Riz y Malcom jugando con un Nintendo 64 pacíficamente, hasta que Lois llega a cambiarle a la tele para ponerles un programa educativo, por lo cual se terminan peleando. Es aquí donde encontramos otro error de continuidad, ya que inmediatamente después de que Lois cambie al canal, los controles desaparecen mágicamente de las manos de los actores, como si la gente de producción se los hubiera quitado de las manos de inmediato para que no les estorbaran cuando comenzaran a pelear. También en la escena de introducción del episodio siguiente de donde salió el icónico meme de Podemos encontrar otro error de continuidad, y es que como siempre, después de acabar con la paciencia de Lois, esta comienza a gritarle a todo mundo, y es cuando la familia y hasta el fotógrafo comienzan a hacerle caso. Podemos ver como Hal cambia el fondo al que Lois quería desde un principio, pero después de que los demás se sientan y muestran un close-up de Dewey, se puede apreciar que el fondo de playa seguía estando ahí, el cual desaparece de nuevo en la siguiente toma. En el capítulo 7 de la primera temporada, donde vemos como Francis escapa de la militarizada para ver a su novia, se pueden observar dos errores bastante similares entre sí a lo largo del episodio. El primero es cuando Lois va en el auto, ya que a lo largo del trayecto vemos todo el tiempo las luces de un coche que va detrás de ella, pero cuando amplían la toma desde afuera, dicho auto desaparece de inmediato, que es exactamente lo mismo que sucede al final cuando Hal recoge a Francis. Nunca me botaron. En el capítulo de Lois contra el mal, hay dos errores interesantes. El primero es cuando la crush de Malcolm, Julie, llega a sentarse con él para compartir el almuerzo, pero cuando éste sale huyendo y comienza a gritarle a Stevie lo harto que está de ser pobre, la chica aparece detrás de él diciéndole que había olvidado su mochila, cuando en realidad Malcolm no parecía llevarla por ningún lado. Como mencioné, en este mismo capítulo hay otro error, que por cierto se ha convertido en mi favorito, y es que podemos ver como a uno de los niños extras le valió queso todo. Primero, cuando Malcolm comienza a hablarle a la cámara diciéndolo feliz que está por volver a tener comida decente de almuerzo, del lado derecho se puede notar como un niño estuvo a punto de atravesarse en medio de la toma, pero alguien lo detiene. Lo gracioso del asunto es que el chaval se queda ahí en la orilla tratando de entender las señas que probablemente le estaba haciendo el director, y cuando comprende que tiene que salir de ahí hasta hace un gesto con la mano como diciendo Pero eso no es todo, porque ni el director ni nadie detendrá a este chico de tener sus 5 segundos de fama en la televisión, y es que cuando Malcolm comienza a caminar y la cámara lo va siguiendo, se puede ver al mismo chico haciendo como que toma agua en el bebedero, y digo haciendo porque hasta voltea a ver a la cámara como diciendo Ah, pero esto no termina aquí, ya que el pequeño, no contento con salir únicamente 3 segundos en el fondo, regresa de nuevo para ponerse detrás de Malcolm y disfrutar del show, mientras este último le grita a la pobre niña. Pero definitivamente nadie es más fregón que este niño, que incluso hasta se puede teletransportar para abarcar ambas tomas, y aparecer tanto detrás de Malcolm como detrás de Julie al mismo tiempo. ¡Chico no quiero más de tu estúpida lástima! ¿Qué rayos está haciendo? Y por si todo esto no fuera suficiente, el chamaco se pone a caminar detrás de Malcolm, estando tan concentrado en su búsqueda de fama, que no le importó golpear a otra niña extra con su hombro con tal de salir a cuadro. Por ahí dicen que ese niño siguió su sueño de ser actor, y terminó protagonizando dos series de Netflix en México. En la introducción del episodio de las carreras, Riz y Malcolm se encuentran viendo la tele, la cual se escucha de fondo, e incluso podemos ver una toma de la caricatura que están viendo, que es Godzilla. Pero cuando Dewey se para frente a Riz para comenzar a golpearse por sí mismo, se puede ver claramente que la tele está apagada. Este tipo de errores se debían a que en aquellos tiempos no se preocupaban por los laterales, debido a que en el aspecto de las teles de antes, esa parte de la toma era imperceptible. En ese mismo capítulo, Spangler lleva a un perro a la academia, que termina delatando a Francis cuando trataba de esconder un cigarro, y en el momento en el que el actor baja al perro, del lado izquierdo se logra apreciar parte de una persona de rodillas, quien muy probablemente era el entrenador de la mascota haciéndole señas. En el capítulo de los patinadores hay otros dos errores. El primero es justo después del intro, cuando los chicos están jugando en la calle, y se tienen que hacer a un lado para dejar pasar un auto. Y es en las puertas de este mismo, donde se puede notar el reflejo de las personas de producción, así como la cámara y otros artefactos. El otro es cuando Malcolm comienza a platicar con Riz en su habitación, y este se burla de él mientras juega con su Game Boy. La cosa aquí es que desde el plano cenital, se puede notar fácilmente que el Game Boy no está encendido, y cuando enfocan a Riz de frente, nos damos cuenta de que incluso la consola ni siquiera tiene un cartucho puesto. En el último episodio de la primera temporada, nos encontramos con un error bastante similar al del vestido rojo, y es que de nuevo podemos ver a un par de miembros de la producción, incluyendo un tripié y un reflector. Esto ocurre en los primeros segundos de la escena, que viene después del tema de apertura, cuando Lois le afeita la espalda a Hal, y si ponemos atención, nos podemos dar cuenta de que cuando la cámara comienza a avanzar, el chico de gorro que está en cuclillas se levanta de inmediato. Por último, tenemos otro par de errores en el episodio del casino de la segunda temporada. El primero es bastante sencillo, y es que cuando la familia va por la carretera, del lado derecho de Lois se alcanza a ver algo que podría ser un reflector, o bien uno de los soportes que mantienen a la cámara frente al parabrisas. El segundo es algo gracioso, y es que en la escena donde el Puma explota, se nota fácilmente que las personas que vemos de espaldas, son los dobles de los actores. De hecho, el doble de Hal hasta voltea de lado como queriendo reír. Lo que también se puede notar es la falta de sincronía entre ambas tomas, ya que cuando ocurre la explosión, los actores se exaltan demasiado en comparación a sus dobles, quienes casi ni se mueven. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Espero que este video les haya gustado, tanto a ustedes como a mí me gustó hacerlo. Y ya saben que si les gustaría ver una segunda parte, no se olviden de dejar su like, comentar y compartir el video con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Frank Osame, y nos vemos a la próxima. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias!